Enfoque Deportivo Con esto vamos a empezar con la Liga Mundo Baisecinas-Yankigüe Porque la invitación es a disfrutar del mejor básquetbol Justamente hoy, este viernes a partir de las 20 horas Se enfrentan Deportes Castro vs. Basket U6 Tiene ya la invitación hecha Castro viene de caer ante Valdivia Por lo cual este será un partido en el cual buscará recuperarse Se cayó por 81 a 77 y con esto se ubica en la décima posición de la tabla a nivel general Por su parte, Basket U6 viene de vencer a Tingiririca por marcador de 92 a 64 Por lo cual buscará seguir con la senda de la victoria Pero además este es el inicio de la semana 15 La penúltima de la fase regular de la Liga Por lo cual va a estar muy emocionante cada partido que se desarrolla La invitación ya lo sabe Viernes hoy a las 20 horas a través de Canal CDO Vamos entonces a lo que se viene para el día sábado También en transmisión de Canal CDO a eso de las 20 horas La Liga Mundo Baisecinas-Yankigüe Presentaremos el partido del Club Deportivo Puerto Varas Ante Español de Osorno Recordemos que este partido es en el gimnasio fiscal Puerto Varas Por lo cual este conjunto jugará en calidad de local Ambos equipos tienen 36 puntos a nivel de la tabla de posiciones Por lo cual una victoria sería bastante significante para cada uno de ellos Para seguir con el objetivo de meterse en la postemporada ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál cree usted que pueda ganar? Le dejamos esa pregunta El local le recordamos que viene de una derrota ante Santiago Morning Quilicura Mientras que la visita cayó ante Universidad de Concepción Ya lo sabe, sábado a las 20 horas a través de Canal CDO Dejamos ya estas invitaciones y nos vamos a hablar de hockey césped Porque en el marco de una serie de partidos preparatorios de la selección chilena femenina De esta disciplina rumbo a Santiago 2023 Se realizó un emotivo y sentido homenaje a la arquera nacional Claudia Schuller Que sabemos lamentablemente falleció hace un mes Por lo cual las nacionales en el marco de este partido quisieron demostrar una vez más Que ella seguirá presente en sus corazones y acompañándola en cada partido que disputen Este encuentro estamos viendo justamente estas emotivas imágenes previo a este encuentro Que fue justamente ante el seleccionado de Sudáfrica La victoria fue para las Diablas por un 2 a 1 Por lo cual ellas entonces van a estar trabajando con este proceso previo De cara a Santiago 2023 La idea obviamente es poder llegar de la mejor forma posible Lo mejor que puedan a nivel de preparación Por lo cual cada partido que vayan realizando preparatorio Es fundamental para este proceso Entonces un hermoso homenaje especial Prepararon las Diablas en este encuentro a su arquera de siempre De toda la vida La arquera nacional Claudia Schuller Y ya dejamos esta información Y por último pasamos a hablar de los Juegos Olímpicos de París 2024 Porque cada día cuenta para esta máxima cita deportiva Amélie Oude es la ministra francesa de Deportes Quien instó al Comité Olímpico Internacional A que tenga una decisión soberana Y lo cito entre comillas Porque así tal cual fue dicho por parte de la ministra francesa Una decisión soberana en relación a lo que va a pasar Con los atletas rusos y bielorrusos Recordemos que el COI hace un mes Ya para lo que fue mediados de marzo Entregó recomendaciones para que puedan participar Estos atletas mediante la bandera neutral Por lo cual todavía no hay una información O una declaración, mejor dicho, oficial por parte del COI Y justamente a esto se refiere La ministra de Deportes de Francia Seguimos día a día informándoles Lo que va sucediendo en relación al deporte De alto rendimiento en esta ocasión Nos despedimos y agradecemos su compañía Ya sabe, disfrute lo que ofrece el canal CDO Durante este fin de semana Buen día para todos Chao, chao Enfoque deportivo